Los 4 mejores productos de CTAV para PC, descúbrelos. He estado usando los mandos ICS-Mex para PCP-S3 durante un par de semanas y estoy muy contento con ellos. Son muy cómodos de usar, tienen una vibración dual que me permite sentir los golpes y los movimientos de los juegos. Además, los botones programables me permiten personalizar los controles para que se adapten a mis necesidades. El diseño es moderno y los colores LED se ven muy bien. Estoy muy contento de haberme decidido por este producto, es un regalo original que seguro que alegrará a muchos. He estado jugando Grand Theft Auto V, Premium Edition, durante un tiempo y me ha encantado. El juego es increíblemente divertido y ofrece muchas horas de entretenimiento. Los gráficos son impresionantes y la jugabilidad es suave. El juego también tiene una gran cantidad de contenido adicional, como misiones, vehículos y armas. El modo multijugador también es muy divertido, y ofrece una gran cantidad de opciones para personalizar tu experiencia. En general, recomiendo encarecidamente Grand Theft Auto V, Premium Edition, para cualquiera que busque un juego emocionante y divertido. He estado jugando Grand Theft Auto V, Premium Edition, para Xbox One durante un par de semanas y estoy muy contento con la experiencia. El juego es divertido, con muchas cosas para hacer y una gran cantidad de contenido. El mundo abierto es enorme y hay muchas misiones interesantes para completar. Los gráficos son impresionantes y el audio es excelente. El juego también es muy adictivo, me encanta jugarlo durante horas. La edición Premium también incluye algunos extras, como nuevos vehículos y armas, que hacen que el juego sea aún más interesante. En general, estoy muy satisfecho con Grand Theft Auto V, Premium Edition y lo recomiendo a cualquiera que busque un gran juego de Xbox One. He comprado recientemente la Premium Edition de Grand Theft Auto V, 5, para mi PC. Estoy muy contento con la compra. La calidad de los gráficos es impresionante y la experiencia de juego es increíble. El juego es muy divertido y tiene muchas misiones y actividades. Además, el contenido descargable es muy interesante y ofrece muchas horas de diversión. La caja de la edición Premium también es muy bonita. En general, estoy muy satisfecho con mi compra, y recomiendo esta edición a cualquiera que quiera disfrutar de una experiencia de juego de calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.